Gracias, meravilla de Keticolor, continuamos aquí en Comic Fest Aguadacón 2016 y esta vez me encuentro con el creador de La Borinqueña, Edgardo Miranda Rodríguez. Y Gardo, saludos y bienvenido a Keticolor. Gracias, gracias, gracias por tenerme aquí en este evento, estoy muy orgulloso de hacerle el estreno de La Borinqueña acá en Aguadacón. Te pregunto, ¿cómo surge este proyecto La Borinqueña y qué te motivó a crear el proyecto? Lo que me motivó para desarrollar La Borinqueña fue lo que está pasando acá en Puerto Rico realmente, con la crisis financiera, con todo lo que está afectando a la ISA con el medio ambiente y también lo que sigue pasando en el diáspora de Puerto Rico, por ejemplo, lo que pasó recientemente en Orlando. Yo quería desarrollar un símbolo de la esperanza para inspirar al pueblo puertorriqueño, no solamente en la isla, pero en el mundo entero y para todo el mundo, para que sepan de la cultura y la herencia puertorriqueña y lo bello que es y lo poderoso que es. ¿Quién es La Borinqueña y qué representa La Borinqueña dentro del contexto de la historia? En el libro, La Borinqueña es Marisol Ríos de la Luz, está en su último año de la Universidad de Colombia, está estudiando ciencias y viene a estudiar en Puerto Rico para un semestre, para terminar su tesis. En el estudio en Puerto Rico, descubre ella unos cristales mágicos. En esos cristales mágicos, aprende ella que cuando se unen, abre como un portal y de como ella se puede comunicar con la diosa Atabex. El cuento es mayormente una conexión a los mitos de los taínos, a la historia de Puerto Rico y también la evolución de la conciencia de una joven. Y como uno lee este libro, uno mismo se puede ver en este personaje y uno mismo puede aprender de su cultura y también divertirse en una aventura de un personaje que se parece a nosotros. Por fin, que habla como nosotros, que baila como nosotros, que come la misma comida como nosotros. Porque por muchos años, imprensas como Marvel y DC, realmente nosotros siempre hemos sido invisibles a ellos. Y ya era tiempo para decirle a todo el mundo, al mundo entero que estamos presentes, pero más importante que tenemos el poder de escribir y de contar nuestros propios cuentos. Edgardo, en este proyecto trabajaron muchos artistas por igua, no fuiste tú nada más. ¿Cuáles son algunos de los artistas que trabajaron en este proyecto? Bueno, si conocen cómics, yo, uno de los artistas que trabaja conmigo es el colorista Juan Fernández, quien es de aquí, de Aguadilla, y Juan Fernández trabaja con Marvel, DC y también con Image. También he trabajado con colorista y dibujante Emilio López, que ahora mismo está pintando Mosaic por Marvel. También Rags Morales, quien ha dibujado Justice League, he dibujado Superman, The New 52. Este, Elliot Fernández, quien está dibujando por Archie. Este, Will Rosado, quien ha dibujado por Detective Comics, G.I. Joe, Avengers. Un grupo, un conjunto de artistas puertorriqueños, yo lo llamo el gran combo de cómics. Y es la primera vez que este grupo de artistas puertorriqueños se reúnen para hacer un proyecto que eleva y celebra la cultura puertorriqueña. Y nunca, en su carrera, combinado, estos artistas se han juntado para hacer un proyecto así. Todo el mundo, en este proyecto, desde el editor hasta la imprensa, lo que imprimieron los libros, son toros puertorriqueños, de toda parte de los Estados Unidos y de Puerto Rico, desde Aguadilla hasta Chicago. La Borinquena estrena aquí en Aguadacón, donde la gente la puede conseguir fuera de Aguadacón. Fuera de Aguadacón pueden visitar la www.laborinquena.somosarte.com ¿Dónde te pueden conseguir a ti, online? Y hoy estoy en Twitter, arroba Mr. Edgardo NYC. Gracias Edgardo, gracias por la oportunidad, muchas gracias. Hay que apoyar aquí, lo de aquí, porque esto es 100% boricua, no hay más nada.